Las horas van pasando A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto He buscado en diccionarios las palabras que te digan algo más de amor Mas nunca las encuentro aunque busque ni adentro de mi corazón Las horas van pasando y yo sigo esperando que tú vengas a mí Y luego cuando estás entre mis brazos y te miro nunca sé qué decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mí Y acabo por decirte tiernamente y simplemente algo tonto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias.